Como fue el proceso ignio, donde el magma venía fundido y empezaba a cristalizar, no es el mismo proceso, acá un proceso bien distinto, a partir de la destrucción de rocas preexistentes que vamos a originar elastos. Y bueno, ahí es como vemos este gran grupo, el primero de tamaños más grandes, que son las gravas, tamaños que van desde los 2 milímetros y pueden llegar infinitamente, el tamaño puede ser bien grande. A esto se le conoce como brechas cuando son angular, por ejemplo aquí vemos los contactos que son puntiagudos, cada uno de esos contactos tiene formas triangulares, tabulares, terminan en puntas. Y los conglomerados en general son redondeados, son más bien círculos, si nosotros vemos los bordes, los bordes no son puntiagudos.